Los diputados, bueno, ahí están analizando la eliminación de más de 100 fideicomisos, pero desde temprano colectivos de todo, porque fueron científicos, fueron artistas, madres de desaparecidos, muchas personas se plantaron afuera de la Cámara de Diputados en San Lázaro para pedir que no les quiten ese dinero, que no les quiten esos apoyos, que no se toquen al menos ciertos fideicomisos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? De los de Azul, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. A primera hora un grupo de 15 activistas, opositores a la desaparición de los fideicomisos para víctimas, ciencia, tecnología, educación, cultura y arte, lograron infiltrarse en la Cámara de Diputados para interceptar al coordinador de la fracción de Morena y tratar de frenar la aprobación del dictamen. Afuera de la Cámara, otros activistas cerraron el tránsito vehicular sobre el Congreso de la Unión y Eje 3 y también bloquearon las entradas al recinto legislativo. Cerrar puertas, sí, para más presión. Van a quedar dos personas por puerta, para estar vigilando ahí, que no salga nadie ni entre nadie. Buscaban evitar el ingreso de diputados que votarían a favor de la desaparición de los fideicomisos. Dime un ejemplo, no me toques, no me toques, yo no te he tocado en todo el día, no me toques. Muy bien, usted dice que apoya al presidente López Obrador. Así es, es mi compañero presidente. Ahí está la forma de hacer la corrupción. ¿Sí? ¿Dónde? Al momento de que... Este es de frena, hombre, ya está claro. Este es de frena. ¡No, no, 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 no! Este es de frena. Así como dice este joven, mete la denuncia. Yo creo que cometen un error en no dejarme pasar a mí, porque yo estoy defendiendo su posición. ¿Lo estamos dejando pasar? No, no me están dejando pasar. Pero todo intento fue en vano. Los diputados de Morena y Partido Verde lograron el quórum necesario y votaron a favor de quitar los fideicomisos. ¡Morena, escucha! ¡Seguimos en la lucha! Con una batalla vencida, los activistas ahora tienen otra en la mira. Dicen que no se darán por vencidos. Seguiremos luchando por ser escuchados y por sumar más gente. Pues iríamos a la Cámara de Senadores. ¡Por qué amigos se los llevaron! ¡Y Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Bueno, hubo luego muchas discusiones sobre el tema de los fideicomisos en redes sociales. Por ejemplo, un usuario de Twitter, Jesús Agustín Díez, quien se identifica como triatleta sobreviviente al cáncer, acusó a la diputada Morena, Tatiana Cloutier, de haber votado a favor de la eliminación de los fideicomisos, los que apoyan al deporte. Escribió, Tatiana no tiene dignidad, solo busca su beneficio personal. Tatiana, una tuitera muy activa, la diputada Tatiana Cloutier, contestó y le aclaró al triatleta que era mentira que se hubiera votado un dictamen, ya que aún se analizaban las reservas. Y escribió, parece que aprendiste poco de tu cáncer. Por lo menos, no aprendiste a decir tantas impresiones y adaptar las cosas a lo que crees que es. Puedo puntualizar tus verdades a medias desde ayer.